Ciencia y Verdad Hola, bienvenido a mi canal de Ciencia y Verdad. Hola, bienvenido a mi canal de Ciencia y Verdad. Hola, bienvenido a mi canal de Ciencia y Verdad. Hola, bienvenido a mi canal de Ciencia y Verdad. Igual, pues los seres humanos están bajo la influencia social y cultural e histórica en su día a día. Están en constante interacción social, conformando sus propias relaciones sociales. De acuerdo con lo que nos comentas, ¿cuál se considera el concepto básico de sociología? Claro que sí, pues en breves palabras podría decirse que es una ciencia que estudia la interacción de la humanidad en las distintas relaciones y grupos sociales. ¿Y cómo se define la antropología? Porque entiendo que igual tiene relación con la sociedad. Bueno, pues uno de los rasgos distintivos de la antropología es que un punto fundamental es la cultura. Pero en lo que me concierne, yo opino que es el tiempo y el espacio, debido a que la sociología se concentra en el comportamiento humano en el presente. Y pues la antropología es a través de los años. La antropología es definida como el estudio científico y humanístico de la sociedad. Es decir, es la exploración de la diversidad humana a través del tiempo y del espacio. Muchas gracias, Ceci, por tus comentarios. A continuación tendremos a nuestro compañero Manuel explicándonos las diferencias y semejanzas de estos conceptos. Adelante, Manuel. Bienvenido. Gracias, Gaby. Bueno, empezando con las semejanzas, tenemos que retomar los inicios de la antropología y la sociología. Más específicamente en la filosofía, lo que es la filosofía social. Esto buscaba explicar el comportamiento humano dentro de una sociedad y prácticamente ambas fueron influenciadas por lo que es el positivismo. El positivismo trata de explicar los sucesos en base a experiencia. Todo lo que pasa por experiencia es real y es aceptable en general. Para las diferencias podemos recalcar que la sociología estudia como tal la sociedad y la antropología se enfoca más en lo que es la cultura. ¿En qué sentido? Bueno, la sociología estudia cómo el ser humano se va formando dentro de la sociedad y la antropología más que nada es cómo la sociedad y la cultura de esa sociedad influyen en la formación y las ideas del individuo. Por esto mismo que la sociología va de lo individual a lo general, por así decirlo. Y la antropología va de lo general a lo individual. Por eso mismo podemos decir que son dos caras de la misma moneda, ya que pueden explorar un mismo fenómeno desde perspectivas totalmente diferentes, pero que a la vez se van complementando mutuamente. Y como punto final es que el sociólogo trata de recabar información de una manera más superficial, en cambio el antropólogo trata de comprobar esa información que le va llegando para hacerla totalmente perítmica. Bueno, gracias por tus comentarios. A continuación les explicaré sobre la metodología de la antropología y la sociología. Bueno, como primera instancia tenemos que la sociología estudia el comportamiento del ser humano a nivel microsociológico y macrosociológico. Como su nombre lo dice, el microsociológico estudia el contexto de la vida cotidiana y el macrosociológico a índoles más amplios. Por otra parte, tenemos que la antropología se divide en cuatro subdisciplinas, la cultural, arqueológica, biológica y lingüística. Cada una de ellas estudia distintos aspectos del ser humano y trata de explicar la evolución del ser humano a través de la historia. Bueno, a continuación tenemos la participación de nuevo de nuestra compañera Ceci explicándonos la relación con la sociedad, la cultura y la educación. Adelante Ceci. Claro que sí Gaby, muchas gracias. Bueno, pues les digo, dentro de la antropología existe una rama llamada antropología cultural que precisamente es donde se estudia cómo se va desenvolviendo las relaciones humanas en el pasado, es decir, pues dentro de su evolución. La vinculación y las estrechas relaciones de la antropología y la educación desde esta perspectiva, pues son evidentes. Por otra parte, la pedagogía depende de la sociología, la cual es la preparación racional de la educación. Toda enseñanza, pues tiene una distinción moral, pero sobre todo, pues le compete la evolución del hombre a través de la historia para justificar su actualidad. La sociología es un conjunto, en conjunto con la educación, se ha desviado de determinadas teorías de Durkheim que le dan origen. Toda enseñanza tiene desde este punto de vista una destinación moral, sin embargo, resalta sobre todo el aprendizaje del hombre a través de la historia y de la sociología. Bueno, gracias por tus comentarios. A modo de conclusión, podemos decir que tanto la antropología como la sociología son importantes para la sociedad actualmente, ya que estos pueden darle distintos usos a la sociedad que demuestren el proceso de evolución que se ha tenido, que a través de los años se encuentre la diferencia que todo, que tanto la sociología como la antropología pueden hacer cambiar las perspectivas del ser humano, que ver cómo el ser humano se desenvolvía antes, a cómo se comporta actualmente, hasta poder, y, por ejemplo, la antropología puede ayudarnos a descubrir nuevas cosas sobre lo que viene siendo la humanidad. Y, pues nada, sería todo de nuestra parte. Agradezco la participación de nuestros compañeros y que tengan lindo fin de semana. Gracias.